Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas Hola gente, hola gente, aquí estamos un día más en el canal y hoy estamos con Zeus, que está aquí, el guerrero Zeus Ninja ¡Ya! Ahora tengo que hacer el saludo otra vez No, pero lo corta Es que tengo que decir que me he encontrado el pañuelo este por ahí y he dicho me lo voy a poner En plan Ninja ¡Ya! Y como ha dicho ya grabar, pues vamos a grabar Este pañuelo era el que yo utilizaba cuando yo empecé en Youtube hace muchísimos millones de años En un canal que tenía antiguo y siempre lo llevaba puesto Y he dicho me lo voy a poner para recordar All time Pero hoy no estamos para recordar viejos momentos Bueno ¡Ya! Ok Estamos en Youtubers Life, un juego que ahora mismo lo ha subido casi todo el mundo Está arrasando en ventas en el mundo Está arrasando Es el libro más vendido, más que Luna de Plutón Y lo que pasa es que lo vi hace una semana en Steam Dije, bah, no me lo voy a comprar Me llamó mucho la atención, pero dije, jo, es que vale, creo que valía 15, 20 euros Y dije, no, 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 venga, lo ha subido todo el mundo Y he dicho, pero que juego es este tan guay, que es el que yo no quise comprar Por fin lo he conseguido Vale Lógicamente este juego va de una persona que dedica a ser youtuber, por eso va de su vida Soy youtuber más popular No soy rubio Sí, ¿no? O PewDiePie Dirijo mi propia network Madre mía O sea, este es el sueño de todo youtuber, ¿no? Ha sido un viaje largo y duro Como mi De verdad es que no Ay, esta es mi historia Ay, mira, está tu Morroland Lol, como mola ¿Qué es tu Morroland? Festival de música Ok, ¡ay, mira! Oye, ¿somos chico o chica? ¿Qué queremos ser? Yo soy un hombre, yo no sé lo que serás tú Ya, pero ¿qué tipo de youtuber queremos ser? ¿Queremos ser una chica o un chico como youtubers? Un hombre, un hombre Nos hacemos gamers, ¿sabes? Chica gamer Nos hacemos chica, venga, vamos a hacer chica A ver, pero vamos a ponerle un color Una piel rosa, por favor Una piel rosa Así Pero está El de que viene de la playa Claro, está maldita quemada Es chica gamer Venga, vamos a ponerle Sí, le vamos a llamar Rosita Rosita 69 Venga, el pelo 69, ¿por qué? Pues porque sí Le ponemos así Mira, así está súper mona Ay, qué bonita A ver, es que no lo sé Tenemos que hacer una youtuber Que sea mona, ¿sabes? Que la gente quiera verla, lógicamente Y que además Yo vería a una persona con la cara quemada Venga, cámbiale la piel Venga, la voy a dejar así Una normal Oh, vaya Una normal O sea, una estándar Ya, ya A ver, y qué boca le ponemos Le ponemos una boca Uf, esa no, por favor Esta Ay, esa me gusta Que sea feliz Que sea muy feliz Y le vamos a poner un sombrerito Oh, y el de Pikachu, por favor No podemos No puede desbloquearlo Te he perdido que está calma, eh Sí, nos vamos a dejarla normal Una camiseta Pues no sé Esa me pone Vale Y de pantalones vamos a ponerle Vamos a dejarlo en estas Mira, así, así En plan Y ahora vamos a poner unas zapatillas Como por ejemplo Mira, estas me molan Y gafas Oh, por favor, vamos a hacer la hipster Mira Es que es perfecta Es perfecto Yo le daba Yo también A ver, personalidad Vamos a dejar de personalidad Que sea una reina Una juerguista A ver Porque yo creo que la personalidad va a definirla mucho Entonces tenemos que escoger una Mira, Jordi que no quiero porque seguro que va a ser insoportable Sí, mejor enrollado Enrollado Superstar 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 también mola Enrollado, romántico Y juerguista Pero que solo podemos escoger una Bueno, pues Enrollado, juerguista y romántico Yo voy a poner juerguista si yo estuviera jugando yo solo hubiera cogido Superstar ¿De qué quieres hablar en mi canal? Ah, pues de momento solo videojuegos Solo de videojuegos Vale, vamos a empezar con videojuegos Mi nombre ¿Cómo se llama? Ay, Alma ¿Cómo se llama Alma? Pues no sé ¿Cómo se iba a llamar? Que hemos dicho el nombre antes Rubia Rubias Rubia No, Rubias Como es Rubius, pero es Rubia Rubias, oh my god No, Rubias, what the fuck Rubias, what the fuck Vale No, mi nombre es A ver, mi nombre es Alma Rubia Ay, sí, sí Alma Doblas Gundersen Ah, no puedo Vale, y el nombre del canal, como era La Rubia No, mira La Rubia What the fuck Lo tenemos, chavales, lo tenemos Ahora vamos a empezar Y yo No sé qué tipo de videojuegos vamos a poner ¡Mira, está Ralingware! Toma Es en mi ordenado Uy En esa habitación empecé a hacer mis primeros videos A ver, ¿puedo pararlo? No No puedo pararlo de ninguna forma Bueno Acababa de mudarme con mi madre Y no tenía muchos amigos por aquí Vamos a ver los primeros pasos que aprendí para llegar a ser youtuber número uno Puedes usar el ratón, tal ¡Ay, mira qué guay! ¡Ay, esta es mi vida! ¡Mira mi madre! ¡Ay, qué mona, por Dios! Rota la cámara con el botón central Eh, sí, lo estoy haciendo Ah, vale Porque hay una ventana que da... Ah, vale, a un pato Sí Mueve el personaje con el botón izquierdo ¡Ay, qué guay! ¡Parecen los sims, pero en YouTube! Tu primer video Estos días... En esos días me detenía haciendo videos de los juegos que tenía en mi estantería Y si no tienes ninguno Mmm, tiene uno ¿En serio? ¿Cuál tiene? No sé, no puedo acercar a la cámara Eso digo yo ¡Hala! ¿Qué juego es? Un charter Escoge el juego Empire... Empire Planet 1 Vale, dos El... El emperador No sé cómo se llama el juego Sí, el Imperium Silvitas Eh, vamos a... Mira, solo podemos hacer un gameplay Por lo tanto, tendrá que ser un gameplay Seleccionar un videojuego y el tipo Pues este videojuego, ¿cuál va a ser? Me voy a empezar el video Ahora, vale ¡Hala! ¡Qué guay! Fase de configuración O sea, me estoy agobiando mucho porque están saliendo muchísimas cosas En esta fase debes configurar la webcam y el micro que utilizarás en la grabación de tu video Tu estación de trabajo tiene unos puntos de render limitados con sus componentes Me encanta este juego, de verdad O sea, parece mi día a día Las configuraciones más avanzadas darán más calidad al video, pero consumirán más puntos de render Vale, lógicamente Pues a ver, vamos a ponerle... Mira, solamente podemos 12 de puntos Entonces... Oye, yo le pondría 12 Entonces vamos a darle una resolución de video De 4, ¿no? Pues sí, solamente podemos bajar la resolución Pero qué porquería, por dios Filtro no podemos Sentir orientación monodireccional Bueno, pues ya lo veis No podemos hacer gran cosa Así que de momento tenemos que hacer esto Comenzamos al video Chica gamer se enrolla con los soldados Matando a soldados Matando a soldados en la antigua Roma A los soldados A los soldados Ay, sí, perdón Perdón Venga, vamos allá Mira, no sé si alguien va a ver este video De hecho, no se llama ni gameplay Así que... Ahí ya vamos ¡Mírala qué mona, por dios! Al alma doblas ¡Mírala! Grabando El juego se bloquea Vale, sí, típico de cuando empiezas en YouTube ¡Mírala qué mona, por dios! Con su webcam Total Eh... Conseguido Mira, solo he conseguido un punto por sonido Ahí está el countdown Escoge tu carta de reacción Comentario gracioso Comentario gracioso ¡Ah, qué guay! Que tengo que ir escogiendo cosas Y usted, qué guay Primera partida aprendiendo a jugar Vale, voy a hacer un... Un... Una mirada asesina Allá ¡Hala, qué guay! Por favor, un comentario sin gracia Como haces tú en tu video Ya, pero no me deja Ya lo he hecho Selecciona una carta cada situación Para convertirse en un clip del video Pues ya está No puedo hacer nada más al parecer Vamos allá Ok, vale Esto es un río Que flipas, eh Me estoy mirando Ah, vale Ahora aquí montamos el video ¡Qué guay! Crea tu video arrasando los clips a la pista de edición Y procura que encaje lo mejor posible También puedes poner efectos Teniendo en cuenta los puntos de render Que tú estás haciendo el trabajo Para terminar de a... Final Ok, pues bueno, aquí los únicos dos clips que tenemos O sea, vaya porquería de gameplay Hemos grabado Porque tenemos únicamente dos clips Y... Bueno, de hecho no puedo verlos Vamos a añadir... Mmm... ¿Qué le hacemos? Corregemos color Claro, aquí estamos editando Queremos un video bien editado Queremos que la gente Vea nuestros videos Uf, vale Uy, a mí me ha gustado muchas cosas Mira, lo voy a dejar así 8 horas de subida Vale, lo hemos subido chicos Oye, oye, oye Que les ha gustado a la gente 8 puntos de montaje Caridad técnica nos han dado un 1 Contenido un 8 Y... Un 50% de interés Pero si no has publicado todavía Niño ¿Cómo que no? Aquí me están diciendo... Los resultados del video Pero... Para publicar... Publicar para renderizar y subir el video Hay unas puntuaciones que has conseguido en este video Y las mejoras de las habilidades Dependiendo del resultado obtienes Si quieres decidir o no el video Ah, vale Ve por un interés un 46% Es que eso no está bien editado Ya, pero es que... El problema está... Mira, me han subido estas cosas Un 46% Que un 46% de la gente le puede llegar a gustar el video es bastante Así que vamos a arriesgarlo Hoy en día todavía me fastidia esperar a que se suba un video al canal Eso sí, es emocionante cuando empiezan a verse las visualizaciones Los nuevos seguidores y el dinero recaudado Además, siempre hay algún comentario que me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o no con el video Ojalá... Ojalá tenga muchos haters esta chica Cada mes tiene... Tenía un examen y me tocaba estudiar Si los aprobaba recibían alguna recompensa Pero como suspendía el castigo de mi madre lo tenía asegurado La vida de estudiante Para asistir a la escuela solamente había que salir por la puerta de mi cuarto Dios, qué guay O sea, parecí mi maldita infancia cuando empecé... Bueno, infancia Cuando empecé en Youtube Tú sí que estabas maldita Mira, ¿ves? Es que yo hacía esto, lloraba en mi video y me iba a la escuela ¡Mira, que nos ha ido muy bien! ¿Hola? Que a la gente le ha gustado Si quería ver que estaba en el examen podía consultar... Si quería ver... Si quería ver lo preparado que estaba para el examen podía consultar al canal de mi móvil Pero no todo era estudiar y sacar buenas notas También me apetecía de vez en cuando era de compras A ver de compras no hacía falta desplazarse a ningún sitio Por internet me lo traen a casa en un santiamén Vaya, como tú vas Sí, o sea, esta chica es mi vida Mira, he ganado 6 céntimos ¡Mira! ¡Eh, que estamos teniendo 40 visitas! Está siendo súper... Oye... ¿Visual? ¿Cómo se dice? Súper... Viral Viral eso Pues mira que ya tienes casi 50 visitas A ver, ¿dónde vamos a comprar? ¿Vamos a comprar en Amazon? ¿En Amazon? ¿Y qué juegos? ¡Oh! Vale, tenemos que comprar un juego que a la gente le pueda gustar ¡Oh, League of Giants! Vale, a ver... Cute Fashion ¿Cuánto dinero tengo? Pero si no tengo dinero Si soy pobre Tengo 100 euros Vale, yo compraría... Uy, no, esto no... Esta no fuera A ver, vamos a comprar... Los Sims No está los Sims Mira, vamos a comprar League of Giants Porque parece un LOL O sea, por el nombre Y un... Vamos a ver las notas Yo compraría... ¿Este lo comprarías? Gran Matador 55 Vamos, ataque Vale, vamos a comprar de momento estos juegos Nos van a llegar en dos días Nos hemos gastado 45 pavos Pero bueno, de momento, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya había aprendido lo básico para poder hacer videos y cuidar de mis tareas Pero la madre está tal coño de la niña También, eh Ahm... Sabía que todo comienzo era difícil para la idea de ser youtuber Ya que nadie lograría quitarme la de la cabeza Tenía que conseguirlo Vale, ok Pues hemos empezado a hacer las cosas ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? ¿Es mi juego? ¿Ya ha llegado? Madre mía, ¿no? Qué rápido todo Ala, y aquí otro Vale, aquí es el otro juego Madre mía ¿Puedo hablar con mi madre y pedirle consejos sobre la vida? ¿Qué vas a hablar con esta loca? Mira Estos días dando vueltas por toda la casa ¡Loca, loca! No hace nada más, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Con una hija youtuber Bueno, vamos a grabar otro vídeo Bueno, vamos a comprar... No hemos visto la otra tienda PC World quizás tiene... ¡Oh! Los ordenadores Mira que bueno Tú comprarías... Es que no nos da para nada Podríamos comprar, por ejemplo, pues una mejor webcam O creo... O sea, a ver... Yo creo que el micro sería importante comprar uno bueno Sinceramente lo creo Entonces quizás estaría bien... No, qué leches Vamos a comprar unos cascos para que parezca gamer, pero... Y... Y ya está porque es que ya te quedan 2 euros Sí, me quedan 10 más Voy a comprar esto Y ya está Vamos a gastarnos más dinero, chicos Tened en cuenta que para ser youtuber y tener buenas cosas tenemos que invertir ¿Qué me pone? Ha sido entregada y será recibida hoy Perfecto Vale, ¿esto de aquí qué es? La energía que tiene, ¿no? ¿Y esto? Has ganado una nueva carta Un comentario gracioso Vale, estas son las cartas que nos pueden servir para usarlas en... En los vídeos Saludo con la mano Vamos ganando Lola, es que me parece alucinante Me parece un juego que está muy bien pensado Sí, está muy guay Comentario de otro tema Yo aún tengo que conocer la interfaz De hecho, nos tenéis que ayudar en los comentarios Nos vendría genial vuestra ayuda Más que nunca Para entender este juego Mirad asesina ¿Y qué más? Es una expresión de felicidad Sí, en el fondo parece un... Un abriendo cofres Y un comentario cantando Si sigues sin estudiar algún día, harás algún castigo Y luego no vendrás llorando ¿Sabes que puedes ganarte un dinerillo extra haciendo pequeños trabajos? En la puerta está disponible en la opción de trabajar Ok, vale, vamos a trabajar Vamos a ayudar a nuestra madre para tener un poquito de dinero Tenemos... ¡eh! Tenemos 17 suscriptores Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Ok, pues vamos a ver... La puerta es... Mira, trabajar Pues vamos a... ¡Ostras, chaval! Mira, el repartidor periódico... Sí, pero son 6 horas que gastamos en nuestra vida Mejor Ya, ya Pero que quizás la chica... Bueno, sí Vamos a trabajar de momento Porque... Qué narices, ¿no? No tenemos mucho más que hacer ¡Ay, y esto! ¿Dónde voy a trabajar a las 10 de la noche? ¿Cómo sabes que son las 10 de la noche? Pasó a las 11 Es verdad, me voy a trabajar a las... A la una... Sale al mercado esperadísimo Dangerous Ostrich Madre mía, no me he enterado Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Los lanzamientos de estos videojuegos ¿Qué más tenemos aquí? Ah, bueno, aquí tenemos las noticias Aquí tenemos nuestros amigos ¡Uy! ¿Cuántos amigos tenemos? Nicolás Como Nicolás Cage living Las Vegas Vamos a jugar un poco Vamos a escoger un juego Yo escogería League of Giants ¿Este? Sí ¿Y qué tipo de vídeo? Un gameplay Bueno, es que no podemos hacer otra gran cosa ahora Vale, empezamos a jugar a League of Giants Vamos a hacer la baja resolución Es que he tenido que aumentar la webcam Pero no me he comprado una webcam No, te has comprado unos cascos Ah, es verdad No podemos aumentarlo esto Los puntos de orden serán 11 Jugando de ADC en LOL Porque esto es lo que hacéis los que jugáis al LOL Jugáis en ADC De tanque De cosas que yo no sé por qué no juego Y allá va la chica Mírala que mona Uy, primera partida aprendiendo a jugar Vale, vamos a hacer un comentario cantando Que eso mola siempre cantar un poco en los vídeos ¿Qué más? Pantalla de carga Pues escoge mi reacción ¿Por qué no puedo escogerla? Mirada asesina Presión de felicidad Comentar sin gracia No, no puedo escoger Ah, porque no tengo más ideas Claro, las ideas vienen cada día Qué bueno Pero tienes cuatro ideas, ¿no? No, pero, o sea, no había ninguna que valiera eso O sea, en el mercado... Bueno, están saliendo juegos todo el día Lo siento mucho, no puedo con mi vida Vale, vamos a poner el clip Y en este clip vamos a, por ejemplo, añadirle un título Vamos a ponerle también Vamos a corregir el color Y ya está, se nos ponemos más Cuatro horas de render Vaya ordenador, más basura que tenemos Un interés de un 66 Bueno, este juego parece que va a gustar más a nuestra audiencia El LoL parece que vamos a ser De la mafia del LoL vamos a ser ¡Hola! El sonido ha mejorado y la postproducción también Genial, pues vamos a publicarlo, ¿no? Sí, vamos Yo creo que va a ir bien Y ahí lo veis Ahora mismo estamos exportando el vídeo ¿Puedo dormir? Porque es que creo que no necesito dormir Mira cómo estoy O sea, y comer también debería comer No, no, como a la cocina Muy bien Me encanta ir a la cocina a comer siempre Lo sé, lo sé Mira, uy, parece que a alguien no le ha gustado A ver los comentarios Esperaba con ansia Esperaba con ansia ver los primeros vídeos de Hal PC Heyla Generan mucho interés los vídeos gameplays de LoL of Giants ¿Quién ha editado este vídeo? Ja, 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 qué malo por dios ¡Que te den, Arturo! ¡Que te den! ¡Qué divertido! Son una de las que se lo pasa bien grabando el vídeo El League of Giants es el mejor juego que he jugado Ahora está muy de moda este juego Chayam Chayam Vaya Bueno, pues mira Poco a poco estamos haciendo grandes cosas ¿Por qué no pinchan en los cascos? A ver qué pasa Uy, es que no sé Uy, porque no puedo No puedo pinchar Están todos juntos Y no hay vídeo de juego O mejorar Pone mejorar Sí, pero para mejorar hay que pagar Mira, si pongo mejorar Claro, es decir de compras Entonces tengo 30 dólares Yo creo que ¡Hola! ¡Que tenemos 200 visitas, pavo! ¿Cómo se nota que hacer? Mira, o sea, hemos dicho algo Que a la gente le mola Y es que le ha encantado Yo creo que vamos a comer No sé cómo, cómo ¿Dónde está la nevera? Está aquí, ¿no? ¿Cómo se sale a la nevera? A ver, con la puerta Comer Comer Vale, vamos a ir a comer Porque como veis tengo 5 ideas Si tengo más ideas Que tengo casi 300 suscriptores en 2 días Oye, esto no es real, eh Lo siento mucho Pero esto es bastante improbable Pero bueno Vale, allá va la chica También lo que tenemos que hacer es ir de parranda Por ejemplo Esto es algo que si lo hacemos Yo creo que le irá mejor a ella No da experiencia Dejarse ver en público es importante para darse a conocer Ya, pero es que tiene 200 suscriptores Oye, y que eso es mucho ya Ya, pero a ver Que tiene que hacerlo por ejemplo a los 1000 ¿Sabes? Para celebrarlo y hacer una quedada con los suscriptores Bueno, ahí lo veis Casi tenemos 2 dólares Que bien Eh ¿Qué son estos dos etiquetas que hay aquí? No lo sé Estos son los objetivos Los encargos Y las tareas ¿Esto qué es? Tus juegos están pasando de moda Ya no causa ningún interés No esperes más Y pon un nuevo juego en tu vida Vale, ya lo hemos hecho Ok, pues mira Vamos a grabar otro vídeo, chicos ¿Otro? ¿No te estás pasando? Yo, yo, vamos Yo subiría otro ¡Hay un niño ahí! ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, Almadoblas Quiero hacer un vídeo de un juego Pero no sé cómo grabarlo y invitarlo ¿Puedes hacerlo tú y lo subes? El juego te lo enviaré a tu casa Hola, hola, hola ¿Será prueba de echar a la niña? Pues venga, voy a hacerlo Pero porque soy muy majo Ah, vale, ¿y qué juego quiere? ¿Gameplay de Lord Battle of Upper? ¿Y me va a pagar o no? Ah, es todo un encargo Claro, supongo Sí, pero yo... Hay que comprarlo ¡Oh, me ha llegado un juego! ¿Qué es esto? Ojalá sea una placa Ah, que me ha dado el juego Vale, me lo han enviado Ahora es que me está costando habituarme a la interfaz Pero bueno, cada vez más Era esta, ¿no? Vale, la chica quería un gameplay Pero no nos ha dicho qué tipo de gameplay Nosotros vamos a hacerlo divertido Bajar de solución Monodireccional Vale, tenemos que ir ahorrando, chicos Porque necesitamos... Vamos a ponerle esto Venga, vamos a dejar ¿Sabes? Como es un juego que tampoco conozco mucho Lo que sí, lo que os quería decir Es que necesitamos invertir Como youtubers, necesitamos mejorar nuestra calidad Vale, a ver Empezamos el gameplay ¿Qué queremos? ¿Una expresión de felicidad? Yo creo que una expresión de felicidad Mola nada más de empezar un vídeo, ¿no? Como yo Ahí veis El guión parece mejorarse Vamos a hacer ahora una partida Que no va muy bien Pues vamos a hacer, por ejemplo Una mirada asesina, ¿no? Como, jo, tío No nos está yendo bien Y nos falta una idea por hacer Pero bueno, no podemos Y ahora vamos a editar en los clips Tenemos dos de ellos Vamos a empezar con... Con el principio, lógicamente Vamos a poner esto Vamos a añadir un título Al principio Creo que voy a hacer siempre lo mismo Porque me parece buena idea Y ya está No podemos poner más Porque es que... O sea, no podemos pedirle más A nuestro ordenador Porque nuestro ordenador no es tan potente Como para editar tanto Entonces vamos a dejarlo así Ahí lo veis Madre mía, pues el interés también es grande, ¿eh? Guay, vale Pues... Oala, el guión No estoy mejorando mucho Estoy mejorando mucho lo que es... Pues bueno, hacer cosas guays Madre mía, la interpretación Y la edición de vídeo O sea, que estamos yendo bastante bien Vale, vamos a publicar el vídeo Eh... Por cierto A mi audiencia le gusta League of Legends Tengo... 1500 visitas O sea, que está muy bien Vale, ya está, chica Eh... Le voy a publicar el vídeo Me han comentado que grabas bastante bien los vídeos Puedes grabar un vídeo y tal Me dan una favor Bueno, por la vara y subirlo Vale, pues eh... Ya le hemos hecho este trabajo Este es... Este... Favor a esta señora Vamos a trabajar ahora Necesitamos un poquito de dinero, chicos Y tendríamos que estudiar Ahora que lo pienso Vamos a... Limpiar coches Que limpiar coches, pues bueno Es un trabajillo Oye, perdóname Pero yo de pequeño No podía hacer ningún trabajo Porque nunca nadie me decía No haces todo lo otro Hemos subido de nivel Toma Hemos evolucionado No Al nivel... 12 o 16 quizás Al subir de nivel Consigues nuevas bombillas Habilidades Clips de vídeo Multitudes de objetos en la tienda Pulsa sobre la barra de experiencia Si quieres ver con detalle lo que has conseguido Lógicamente sí ¿Qué he conseguido? Bueno, ahí he escrito a trabajar He ido a limpiar coches Y he desbloqueado ¿Has desbloqueado? ¿Qué? Cuatro cartas nuevas Genial Tres bombillas adicionales Perfecto ¿Qué más? ¿Ropa para comprar? ¿Ordenadores? ¿O esto qué es? No lo sé Mira que estamos... O sea, acabo de publicar otro vídeo El que la chica me había pedido Sí Y mira, ha gustado un montón Pero como la ha publicado La has tenido que comprar No, me la ha traído ella Me ha llegado a casa de repente Mira, dicen que es un juego muy bueno Que genera un gran interés O sea, a la gente le está gustando el juego No me... Madre mía, para grabar algo así mejor Tío Que te calles Bueno, de momento tenemos solo un hater, ¿vale? Siempre de... Un, dos, tres, cuatro, cinco comentarios Que uno sea hater Pues me parece mal Otra vez Pero qué pesados Buscados a otras personas ¿Qué quieres? Por cierto, ¿sabes que unas semanas hay un congreso de gaming muy importante? Allí puedas conocer a YouTube buenos y harta a conocer Pero la entrada cuesta 100 dólares Consigualos y vamos juntos Tenemos 73 Es fácil conseguirlo Es fácil conseguirlo Ok Pues mira, mira el vídeo Promocionar Aumenta un vídeo para aumentar sus publicaciones temporalmente Como pagando ¡Ja! Que va a pagar Sí, venga, chaval Va a pagar algo Porque no paga, porque corra la voz Y se lo vea más gente ¿De verdad? Es una inversión Bueno, venga, vamos a invertir Vamos a hacer caso a Zeus En un estado de 10 dólares Quizás así lo ve más gente Y vamos a... Es que me gustaría ir de compras Y... Pero que tienes que ahorrar Y tendríamos que estudiar también, eh ¿Cómo estudio? No... Ah, estudiar Es que no está estudiando la chica Que tiene que ir al cole Que es que mi madre me va a matar, ¿vale? ¡Que tengo 2.000 visitas! Es que somos unos top youtubers Y acabamos de... ¡Que tenemos 1.000 suscriptores! ¡1.000 suscriptores! ¿Por qué no has dicho que vas a una quedada? Pues venga, vamos a ver Sí, tenemos que hacer algo ¡Qué pesada madre! ¡Qué pesada! ¡Vete para tu cuarto! Eso digo yo, ¿qué hace aquí la madre? Me va a decir algo Me va a decir que no estudio ¿Ves? Me ha regañado Esta semana casi no has estudiado Espero que la próxima semana vaya mejor ¡Que soy youtuber! ¡Que no estudio! ¡Chavales! En menos de una semana 1.000 suscriptores 4.000 visitas Vídeos virales que se están haciendo No veo nada mal Nuestra carrera como youtubers Para lo poco que llevamos Aconsejadnos Vosotros estaréis viendo solamente Más vídeos de otros youtubers Que estén subiendo este juego ¿Qué queréis? ¿Qué es mejor que hagamos? ¿Qué nos recomendáis? Si queréis que invirtamos en un micro En una webcam Lógicamente Vosotros que sabéis de este juego Y también sabéis de los youtubers Nos podéis opinar muy bien Yo creo, la verdad Que necesitamos una buena cámara Y un buen micro Así que dicho eso ¡Ya! Nos despedimos por aquí Esperemos que os haya gustado este vídeo Si queréis podéis dejar un me gusta Podéis compartir con vuestros amigos Si queréis que subamos más vídeos De youtubers live Dejad un me gusta Si vemos que dejáis muchos, muchos, muchos me gusta Hablaremos Y nos vemos próximamente en nuestro canal Sueltosquere, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!